¡Forky! ¡Forky, ¿dónde estás? ¡Forky! ¡Forky, ¿dónde estás? ¿Me cargas? No. ¿Por qué debo ser un juguete? Porque el nombre de Bonnie está escrito en tus pies, ¿entiendes? ¿Por qué el nombre de Bonnie está escrito en mis pies? Porque ella te... Oye, le fascina jugar contigo, ¿verdad? Sí. ¿Y con quién se duerme cada noche? ¿La cosa blanca y suave? No, no la almohada. ¡Contigo! A ver, Forky, tienes que entender cuánta suerte tienes ahora. Te volviste su juguete. Tú le ayudarás a formar recuerdos maravillosos que durarán por el resto de su vida. ¿Qué? No, ya, sí, ya. Ok. Lo haces por Bonnie. Lo haces por Bonnie. Lo haces por Bonnie. No. No. Te volviste su juguete. Me haces por ali.